Tudamel habló de Harold Preciado Teo, ¿Cómo va a ser la innovación? ¿El interés de otros equipos? Darwin Andrade y la motivación para enfrentar a Once Caldas Primer clásico de las escuelas del Deportivo Cali y América En territorio estadounidense Hola, sean bienvenidos a Estos Deportivo Cali News Bueno gente, empezamos con noticias y así Teo pone a temblar al Cali, su renovación e interés de otros clubes si no hay acuerdo El jugador es pisa clave en el club a su cariño que desempeña una buena campaña este semestre Luego, tiras y uno de los jugadores más importantes en la última década del fútbol colombiano El atacante dejó al Junior de la ranquilla y estuvo escuchando ofertas para ver si continuó en la Liga de Play o en el fútbol extranjero No obstante, el Deportivo Cali se avivó y terminó fichándola para el presidente seco Y se convirtió una pieza clave en el esquema de Rafael Dudamel Que llegó como sucesor tras la institución de Alfredo Ale En principio lo que se conoce en relación de Teófilo y Cali va hasta el final de diciembre de este año Pero los hinchos y directivos de su cariño están dando todo lo posible para poder renovar al jugador Ni siquiera todo el año 2021 Pero sin embargo, tocará esperar en los próximos días porque para esto no es un decreto que Teófilo Gutiérrez A pesar de que tiene que avanzando con las renovaciones de Porteo Cali Está llamando a la puerta de otros equipos que interesan su fichaje Pues ya sabemos que Teófilo Gutiérrez ha disputado 14 partidos con el Cali en el cual ha anotado 4 goles y si era Si quiere ganar un título con el Deporte de Porteo Cali y regresa a la Selección Colombia No descarta y no ir a otro club El interés es real No se sabe quiénes equipos están interesados pero Teófilo interesa a más de uno ¿Qué dijo Dudamel del nivel de Harold Preciado? Harold Preciado es referente al Deporte de Porteo Cali Ya fue goleador y campeón Regresó del club para el segundo semestre de 2021 Sufrió una lesión de Tobio y está regresando a la etapa final del semestre Lo que dijo Rafael Dudamel sobre Harold Preciado En la rueda de prensa previo el juego finito Entonces Carlos, el entrenador, el solano, el solano, el atacante, jorra el precio Viene subiendo su nivel después de su lesión Es decir que está físicamente bien, ha tenido participaciones transidentales Hoy tenemos buenas alternativas en la ofensiva Pero esa es la principal cartizca de los equipos que ganan Destacó Rafael Dudamel Las cifras de Harold Preciado desde su regreso al Deporte de Cali 19 partidos, hace como titular 5 goles anotados y una asistencia Los rivales aquí en el marco son Bucaramanga, Millonarios, América de Cali, Aquiles Doradas y Huila Una expulsión contra Daniel Zapetulera Y un dato, desde que el DT, Rafael Dudamel Desde el Deporte de Cali Han Preciado solo una vez jugó un partido completo Que fue ante Independiente Medellín Con la Copa Headplay Bueno, en Darwin Andrade y la motivación del Cali para lograr la clasificación El lateral izquierdo del Blanco afirmó que Es importante obtener los 3 puntos Pensando en la clasificación a los protagonales finales Según el lateral izquierdo de Darwin Andrade Lo más importante es que estaba mentalizado en hacer las cosas bien Lo que tenemos objetivos claros es que llegar a las finales Se ha demostrado partido tras partido que ha pasado cosas y tropiezos El equipo venía de 9 fechas y bit Y eso demuestra el compromiso que tiene el equipo Todos estamos competitivos y nos espera Lo primero, terminar la fase con 3 puntos Regular con 3 puntos y empezar a abrir las finales Sintonizado con las declaraciones recientes de su entrenador Afirmó que no estamos clasificados Después de estas matemáticas Nuestra mentalidad y nuestro propósito de llegar a la última fecha y ganar Independiente de estos resultados Creo que lo hemos hecho de buena manera Hemos trabajado muy bien pensando en nosotros Y sacar el duelo para empezar a abrir las finales Lo más importante es sumar los 3 puntos para estar tranquilos Los plantea una buena manera con los rivales Que toquen las finales Cali a conseguir los 3 puntos Dijo Darwin Andrade Bueno gente, se viene el primer clásico de las academias Tanto el Deporto Cali como América de Cali en Miami Un clásico en el Pascual de Ronaldo Mujeres sin parar América y Cali ganar Aquí no se puede empatar Esta es la estrofa Perguna Cali, Pachangueva, Cañón, Quien mortalizó El Maestro Jairo Varela Este es el clásico en la capital Valle de Cocana Si no está bien en Miami, Florida En los academias de la 2 escuadra Se me interesa en el duelo de la jornada 7 En la conferencia del sur de Florida pertenece a la National Soccer League Los equipos semiprofesionales de las dos franquicias Se me irán en este sábado 6 y 30 pm En la Ciudad Oral, Condado de Miami, Dave Donde tienen su sede principal La Academia Azucarera El torneo en su primera ronda Los verdes blancos, un céntimo En la tabla con 8 unidades 8 puntos de Brothers Premium Unidades de la competencia Por su parte El cuadro americano antécimo con 6 unidades Los 12 lenguas buscan es clasificarse a los 8 Los play-offs de la conferencia del sur de Florida El entrenador de la categoría semiprofesional de América Es el profesor Mario Trujillo Que fue asistente profesional del cuadro escarlata En la temporada 2014 En la categoría semiprofesional de la academia de deportes Orientada por Giovanni Raza García Quien fue campeón con los sucareros en el año 2005 La Academia del Cali cuenta con 13 Lleva un año laborando en Miami Mientras que la Academia de América Completó 7 meses también con 13 En la Academia del Sur Ambas escuadras vallecucanas Y no se franquicia con objetivos Deportivos y comerciales Pues bueno gente El Cali de América se jugará su primer clásico De las academias en Miami Esperemos que sea un partido interesante Para los hinchas que vayan a ver el partido Esperemos que el Cali se pueda llevar la victoria Así que pues gente Con esto llegamos al final de la noche No olvides de como siempre Le like, comentar, suscribirse Seguirme en todas mis redes sociales Ya saben acá abajo en la parte O en el sitio No olvides darle a la campanita Para que YouTube te notifique Cuando estés subiendo un video nuevo como este Yo me despido por el día de hoy Y nos encontraremos en una próxima ocasión Adiós Informe de Depor Cali News Síguenos en nuestras redes sociales Para estar más atentos De las noticias del Deportivo Cali ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!